¿Dónde conoces tú al alcalde Abel Martínez? Que tú eres hermano de leche de Nayoni Reyes. Si va a tocar el tema del alcalde me lo dice. No, 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 no. No, no, no. Para pararme, para que lo llame. ¿Le pararías? No, no, no. Claro, porque me vino entrevista a mí y no que llame a Abel. Que no, que no. Yo me busqué mis anuncios, yo conseguí muchísimos intercambios, yo a todos les sacaba dinero. Porque obviamente es un proyecto que conlleva un gasto bastante fuerte. O les sacas. Y par de estrellas de esa latina, hombre o mujer, que un empresario viera tipo Gladys Figurina, bueno, pues ahí, ahí, eso también atrae recursos. No me vengan a decir que no. Bueno, si tú desarrollas un proyecto y lo haces así, ese es tu pensar. No, no, no. Yo no tengo por qué cuestionar tu forma de trabajo. La mía no es así. No, pero no es la mía, no. No, porque tú puedes hacer lo mismo con los talentos y tú me excusas. ¿Pero ya quién? ¿Qué hora voy a sacar macho macho a esta? Oye, tú no estás viendo la planta que tú tienes al lado. No, porque ella es seria, aquella no es cuero, eso es el problema. Y las otras que no hay. Ah, bueno, ya ellos no están aquí, no hablemos de eso. Bueno, lo estoy diciendo, no sé. Bien, vamos a avanzar para acá, más adelante. ¿Dónde conoces tú al alcalde Abel Martínez? Bueno, comenzamos el proyecto Más Que Bien, volvemos atrás de nuevo. A través del proyecto Más Que Bien hacemos la constitución infantil. Ari fue parte de la constitución ahí adentro, a través de la... Cámara de Diputados. Exacto, a través de la Cámara de Diputados comenzamos a hacerle promoción a través del proyecto de Más Que Bien. Es un programa, o sea, la constitución infantil yo creo que fue un impacto a nivel nacional porque le daba a entender a los niños sus derechos. A través del programa comenzamos a mostrar esas cápsulas, comienzo a ser parte del equipo, me ofrezco a ser parte de la comunicación, de las animaciones, de los proyectos. ¿A lo que respeto? De manera voluntaria, de manera voluntaria porque entendía que ya apoyamos mi proyecto y ya yo me sentía parte. Entonces ahí se comienza a dar una relación con el equipo de Abel. Mira lo que es ser profesional, te tengo tanto respeto y tanta vaina que no voy a mezclar cosas porque en esa constitución infantil, ahí sí se buscó cuarto ese hombre y el séquito. Pero bien... ¿Te consta? Sí, nos consta. Bueno, yo trabajé, yo trabajé. Nos consta por eso. ¿Tiene prueba? Yo te puedo buscar un par de pruebas porque yo no quería hablar de eso, pero tú me estás cuestionando. Yo te puedo buscar un par de pruebas como la gente que cancelaron ya cuando él iba a salir, le aumentaron los sueldos un mes antes para poderlo liquidar por los cuatro años. Y una serie de cosas, pero no vamos a hablar de eso ahora porque te estoy diciendo que vamos a respetarte a ti en la entrevista. No, porque es importante. Entonces arranca por ahí. Espérate, 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 es importante. A ver. Es importante porque tú estás haciendo una acusación. Ajá. Y si tú estás haciendo una acusación, tú necesitas pruebas para hablar de esa acusación. No, pues lo voy a poner más fácil entonces. Entonces, pido disculpas por la acusación que le tiene todo el pueblo al alcalde. Todo el pueblo. Todo el pueblo no. No generalice. No generalice porque las cosas no son así. Al alcalde que demuestre de dónde él amasó el dinero que él puede tener y la vida que él se ha podido dar. Bueno. Vamos a dejarlo a ti. Tú lo sientas aquí, le haces una entrevista y él te lo puede explicar. Yo no puedo decirle eso. Que me manden medio millón. Bueno. Este. Entonces, hay que hacer la relación, pero ustedes están hablando meramente de un patrocinador. Y a ti que te interesó la ayuda que sí se hizo, siendo coherente con la constitución infantil, el concepto buenísimo. Empiezas a hacer las relaciones ahí, pero nada que tenga que ver con política todavía. ¿Cuándo se da el acercamiento para ofrecerte que tú pudieras estar en política? Cuando Abel decide lanzar su candidatura a alcalde de Santiago, obviamente vino con una propuesta fresca, diferente. Yo también me siento con el compromiso porque en la vida todo se basa en apoyo. Correcto. Si yo te apoyo cuando tú me necesitas, obviamente cuando tú necesites mi ayuda o mi apoyo, yo voy a estar ahí. Si soy agradecido. Si eres agradecido, exacto. Entonces, viene la campaña, viene la candidatura. Yo me integro a la campaña, comienzo a hacer campaña para Abel alcalde. Gana Abel Martínez la candidatura a alcalde de Santiago. Comienza entonces su gestión en agosto y no es hasta diciembre que Abel me dice, mira, aquí está la Casa del Árbol, está hecha, hicieron su casa navideña para que las personas pudieran ir a disfrutar. Yo estoy trabajando en mi publicitaria en ese entonces, Dos Venture Prize, que estaba manejando diferentes marcas con modelos. Y me dice, necesito que vengas y me montes dos actividades. Yo no pregunto ni cuánto me van a pagar, ni cómo es el negocio, ni nada, porque obviamente debo agradecimiento. Voy y en vez de hacer dos actividades, le hago un programa del mes completo. Le digo, mire, líder, aquí está el programa completo del mes de diciembre. Ahí él me dice, ¿te interesa ser subdirector del Departamento de Cultura? Y digo, bueno, para mí sería un privilegio. Comienzo a dar la talla, comienzo a desarrollar mis habilidades, comienzo a sonar el departamento, a hacer un sinnúmero de... A crear un calambre en el ayuntamiento completo. Bueno, lo que pasa es que realmente... Y fuera del ayuntamiento. El departamento tenía mucho que ofrecer y nunca se había hecho una gestión como esa. Debo decirlo... Que de hecho pasaste y se apagó otra vez el departamento, pero vamos a continuar. Yo me enfocaba mucho en... O sea, ya no sirve el departamento. No, está bien, pero no se hacen las actividades como se hacían. Dijiste que se apagó, entonces ya no sirve. No digas que ya no sirve porque se trabaja. Pero lo estoy diciendo yo. En el sentido del nivel que le dio Braille, o sea, se hacían muchísimas actividades. Ahora se tomó una... Me enfocé... Me sacó un potencial. Me enfocé en resaltar las entidades culturales de Santiago, la banda de música. Se hicieron muchísimas cosas bonitas. ¿Por qué tú entiendes, para pasar con macho, por qué tú entiendes que... Y vamos a ser lo más honesto posible ahí, como lo ha sido hasta ahora. ¿Por qué tú entiendes tanta gente que se afajó con el mismo alcalde para que llegara ahí? Y el sentir general es que gente que lo ayuda a llegar quizás no tiene la retribución, ni siquiera el apoyo. A veces hasta con su misma pedantería es lo que le paga. No lo digo yo. Te busco miles de testimonios. Tú tienes que dejar de ser portavoz del pueblo porque tú estás hablando mucho por el pueblo. No, porque yo soy el pueblo. Tú deberías también hablar del pueblo, pero todavía tú... Yo hablo que yo sé y lo que me consta. Está bien. Eso me consta. Entonces, yo te quiero saber por qué entre tanta gente que lo ayudó, él va a apoyarte a ti, específicamente a ti que acaba de entrar a su círculo político. ¿Por qué fuiste el elegido? Pero eso no fue en él en esa primera etapa. ¿Qué características vieron en ti para llevarte a trabajar con el equipo? Cuando desarrollas habilidades buenas y te das a conocer por eso, obviamente cuando van a hacer algo que tenga que ver con tus capacidades, te van a llamar. No, tú obviamente te sabes mover. Yo siempre he hecho mis actividades y de eso yo vivo y tengo una empresa porque Ari lo sabe, tenemos empresas de eventos. Y yo antes de estar en el ayuntamiento tenía mi empresa de eventos y manejaba logística, manejaba promociones. Abel sabe lo que yo hago y me da la oportunidad y ni siquiera me da la oportunidad porque no me dice me va a pagar. Yo lo hago de manera voluntaria. Cuando él ve mi gesto de hacer las actividades de diciembre completa, me invita a formar parte del Departamento de Cultura que en ese entonces no tenía nadie y no tenía ni siquiera director, pero como él no conoce la forma en la que yo puedo trabajar en el Departamento, me dice quédate en la subdirección de Cultura. Duré cuatro meses haciendo un buen trabajo que yo mismo me lo puedo reconocer porque otros lo han hecho. Eso nos consta. Y luego de esos cuatro meses entonces a dar la talla me ponen como director del Departamento. Ahí seguimos haciendo una buena gestión, seguimos trabajando. No fue fácil porque entramos en un ayuntamiento donde había muchas deudas, muchos problemas, pero se fueron dando las cosas y se fue trabajando con amor, con criterio y creo que hasta el momento se ha hecho un trabajo extraordinario. No solamente de mi gestión como director de Cultura. Yo creo que cada director que ocupa una posición en el Ayuntamiento de Santiago ha hecho un excelente trabajo porque el que no da la talla allá lo votan y me consta. Ya siendo director de Cultura, ¿te nació el gusanito de la política, le cogiste el gustito o cómo nace el proyecto para llevarte a regidor? Porque ahí es donde la gente a veces no se explica porque nunca habías tenido una aspiración directa, una inclinación tan fuerte a la política. Cuando se nace con la vocación de servicio, que lo desarrollé muchísimo en mi programa, como lo había comentado, y estás ya en una entidad política, gubernamental, a pesar de que no vengo siendo político desde mi posición como director, soy servidor público. Entonces ahí Robert Quesada, que es mi amigo, me dice, Bray, tú que en tu programa hacía esto, hacía lo otro, ¿por qué no te lanzamos a regidor en las próximas elecciones? Ya me lo habían comentado anteriormente. Y yo decidí, me motivé y dije, bueno, vamos a darle. Fue un proceso muy difícil, me internaron tres veces por el desgaste físico que sufrí en campaña, porque eran visita tras visita, había cosas que yo no conocía, que quería conocer barrio adentro, conocer las necesidades de las comunidades. Y realmente, sí, o sea, me comenzó a gustar la aceptación del público, me comenzó a gustar tener la oportunidad de conocer de cerca muchos problemas que existen, no solamente en Santiago a nivel nacional, o sea, es una cosa impresionante, pero a la vez comienzo a sentir un poquito de... Me comienzo a sentir mal, porque ya estamos viendo la ignorancia de las personas en la política. Bien. Y como la masa más vulnerable se convierte en ignorante, y a través de los procesos políticos vende su lealtad al voto por simplemente 500 pesos, por una comida, por un... o sea, cuando realmente es nuestra única... Pero fuiste beneficiado de eso, porque en esas elecciones tú fuiste el más votado de Santiago. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Fue fruto de esa ignorancia de la venta del voto, o fue por ese arduo trabajo? ¿A qué tú lo atribuyes? Las estadísticas están ahí. La cantidad de votos que yo saqué fue 50% clase alta, 50% clase baja. O sea, la clase alta también me aceptó de la misma manera que me aceptó la clase baja. O sea, todas las mesas... Pero tuviste que adentrarte en el sistema político dominicano para las elecciones que nos introdujimos todos detrás del voto. Los 500, los 2.000, el dinero de las elecciones, el día es, vayan, tengan, resuelven. Eso es así. Bueno, tú hiciste campaña, tú sabes cómo se manejan las cosas. Hay dirigentes que uno le tiene aprecio, que uno le tiene ese cariño. Hasta para la gasolina para que se pongan ahí. Pero si ese día ellos te dicen, mira, yo necesito echarle combustible y darle comida a mi equipo de trabajo que va a trabajar contigo para buscar los votos, hay que dárselo, porque obviamente te quieren apoyar, pero no tienen los recursos. Brian, sabiendo de que ya venías con una trayectoria muy interesante, con buenísimas conexiones, relaciones además en el medio, nacional e internacionalmente, ¿tú entiendes que fue una buena decisión, sumó a tu carrera agregar la parte política? ¿Le hubieras cambiado algo o definitivamente fue una buena decisión? Yo puse en una balanza las cosas buenas y las cosas amargas. Fueron más las buenas, porque el enlace que tú haces con personas maravillosas, saber que realmente te aceptan, te quieren. Yo voy a la casa de la doñita, me tomo un café, yo llego a los barrios y me conocen por mi nombre. Eso es un cariño impresionante. Más bonito que el de la comunicación. Pero yo siento, ya para finalizar este tema de la parte de la regiduría, yo siento al escucharte hablar como si tú estuvieses también cerrando un ciclo en la parte política. O sea, ¿has pensado en no seguir en la carrera, en dejarlo hasta ahí, o si tienes aspiraciones para unas elecciones venideras? Porque te siento hablando como con un dejo de, siendo un poquito autocrítico de ese proceso. Y cuando uno entra como en ese análisis, es porque hay algunas cosas o que no le gustan o que piensa a futuro alejarse un poco. ¿Cuál es la situación contigo? La situación es la siguiente. Cuando personas como usted, Macho Macho, Wilson, Ari, conoce mi trayectoria y sabe de dónde yo vengo y sabe que yo vengo viajando desde antes de ser regidor, tengo una posición desde antes de ser regidor, conocen que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de corazón. Pero el que no conoce esa trayectoria, que ahí es que a uno le molesta, comienza a decir que eso es con mis impuestos, que eso es con mi dinero, que está haciendo esto con esto sin conocer realmente los trabajos que uno hace fuera del cabildo. O sea, los trabajos que uno desarrolla. Como uno se pela la... Esa que está ahí, me ha visto trabajar hasta las 3 de la mañana, ayudando a mis empleados, yo cargando silla en eventos, sin ninguna clase de posición porque no me interesa, no me importa. O sea, para mí la posición es una vocación de servicio para poder ayudar a los demás. Ciertamente sí voy a cerrar un ciclo en la política, pero como regidor no sé qué va a pasar más adelante porque me debo a un equipo. Y ese equipo yo debo respetar y debo respetar el trabajo que han hecho por mí. Entonces, esa decisión la vamos a tomar entre todos. Macho, adelante. No, no, no. Solamente te pedía que dejara terminar esa... Para terminar la parte esa de la regiduría y el mismo tema con el cual inició la pregunta de la política con el alcalde, voy a cerrar con esto que de verdad, fuera de un micrófono, me place decir esto por el... Sí, va a tocar el tema del alcalde y me lo dice. No, 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 no. No, no, no. Para pararme, para que lo llame. ¿Le pararías? No, no, no. Claro, porque me vino a entrevistar a mí, sino que llamé a Abel. Que no, que no. Pero es contigo, es de ti. Ah. Oye eso. A mí, fuera de un micrófono, fuera de lo que es el manejo del poco que yo llevo, me lo gozo como el dominicano per se, pero dentro del micrófono y delante de las cámaras me cuesta decirlo porque yo soy un tipo educado, yo soy un tipo formado, lo que pasa es que esto es medio y la gente tiene a uno dañadísimo. Tú te daña porque quieres dejar tu mareo. ¿Qué sientes tú? Deja tu mareo. Sí, pero me quiero dejar dañado. Esa se enseña, esa se enseña tú ya siempre ha sido. Perdón, perdón, ¿qué sientes tú cuando los estúpidos de este país, que es mucha gente porque es ignorante, como tú lo acabas de decir ahorita, pero de un lado más bonito, ¿qué sientes tú cuando a la gente ignorante le da pie, le da desarrollo y hace crecer una vaina tan fea, que yo sé que no es cierto, que tú eres el mano de leche de Nayoni Reyes? ¿Qué vaina tan fea y tan bajo? Y la pregunta también. No, está bien. Y la pregunta también. No, pues yo lo dije porque me cuesta hacerlo en verdad, en verdad. Realmente entiendo tu pregunta, los comentarios se han hecho, no le he prestado importancia porque no me importa. Dicen comentarios necios, oídos sordos. A mí realmente no me importa el comentario de la gente porque hay que ver de quién viene el comentario, de dónde viene, y ahí tú te das cuenta si realmente tú valoras lo que dicen o lo que no dicen. No te hace nada. No, el respeto que yo le tengo a Nayoni, yo le celebré el cumpleaños a su hija el primer añito, el cariño que me tiene Nayoni, su familia, su mamá, su papá, que los conozco, desde cuando vivían en el Carlin 12, en la zona universitaria. O sea, el cariño que hay hacia Nayoni, hacia Abel, hacia su familia, el respeto, el agradecimiento, es enorme. Que de ahí en adelante digan lo que le dé la gana, ya te han dicho muchísimas cosas, ¿verdad? La mayoría. La mayoría, pues entonces. Se quedan corticos. Finalizamos con eso. Bray Vargas, espérate, no, finalizamos con el tema político. Dale, 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 dale. Viaje, 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 viaje. Viaje, este, me molesté mucho el otro día, te retiré la amistad pública, pero después te la volví a instalar. Ponga la nota de vos. Ponga la nota de vos. No, 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 déjalo así. Yo te defendí. Yo sé que sí. Porque. Que sí, ponga la nota de vos, se calienta. Me molesta mucho la gente que sin saber empieza a joder, sobre todo con las desgracias ajenas. Inmediatamente te pasó, en uno de tus más recientes 155 viajes, que estuviste por Colombia, te pasó un suceso que nadie, absolutamente nadie, por ninguna razón, le gustaría que te pase a ti o a un familiar. Eso es lo primero. La gente empezó aquí a joder, a especular, a decir, y yo, porque de verdad, no porque tengamos una amistad, dije, pero vamos a ver qué le pasa a Bray, cómo está su salud. ¿Por qué? Después miramos el por qué. Eso no es lo que importa ahora. Claro. Es qué tal está su estabilidad de salud y cuándo lo tenemos aquí. Lo dije yo porque sí, no porque mandaron, porque tú viniste para una entrevista. Entonces, cuéntenle a la gente qué pasó, dónde está el parte policial colombiano, dónde está el parte oficial de República Dominicana, porque tú no eres una persona como incorriente, sí como humano, tienes un cargo el cual te debes a la gente. Y aquí no ha salido todavía, que yo sepa, una explicación oficial ni de tu oficina o del ayuntamiento o de el parte oficial colombiano. ¿Qué pasó con ese suceso? Mira, ciertamente yo estaba desarrollando una actividad que no tiene absolutamente nada que ver con la parte política. Un trabajo independiente a mis responsabilidades políticas. Sí se manifestaron muchos colegas a través de las redes políticos del partido. Me llamaron los embajadores, se pusieron a mi disposición las autoridades de Colombia, la alcaldía de Medellín. O sea, incluso a mí me llamó el teniente coronel de Bogotá. De Bogotá. Y me dice, estamos aquí, lo que usted necesite, nos llamaron de su país. Y a mí me mandaron escoltado al aeropuerto. Sí. O sea, ni siquiera porque pudiera suceder algo, porque es una situación que le puede pasar a cualquiera. Correctamente. Sino porque ya hay un trauma que en el momento que yo llego a Medellín y sucede eso, yo no quiero ni siquiera salir del hotel. Entiendo. No quiero que se me peguen las motocicletas cerca del vehículo. O sea, uno se espanta porque se queda... Hay un trauma. Se queda esa imagen. ¿Por qué se supera tan fácil ese trauma? Porque no pasó en mi país. Al llegar aquí me siento más seguro. En tu casa. Me siento rodeado de la gente que quiero. O sea, y obviamente fue un trago muy amargo, cosa que la gente no sabe, que quien me asaltó tenía una ficha policial de un mes anterior de un doctor de República Dominicana, Yángel Núñez, que había hecho esa denuncia, que también lo había asaltado él el mes antes. Entonces, obviamente no hubo un forcejeo de tiro porque el doctor nunca se resistió. Nosotros tuvimos el inconveniente de que mi amigo se paniqueó, pone el vehículo en reversa y el asaltante comienza a disparar. Por la reacción que hicimos. Para ir concatenando y desmontándole vaina a la gente, ¿tú estás en el negocio de la criptomoneda? Totalmente. De manera personal. Personal. Nada que ver con la política. No. ¿Tiene alguna... Pero dame un de orden antes de entrar a la criptomoneda para cerrar el caso del accidente. En un video que vi, un video que presentaste como segunda parte, se ve cuando los asaltantes llegan, pero se nota como si ellos fueran directamente a atacar. O sea, no se ve como que hubo un momento en el cual ellos le piden algunas cosas, sino como que se ve como que ataca de una vez. No hubo tiempo. La policía de allá no ha determinado que pudo haber algún blanco, un objetivo, que quizás no seas tú, pero en el vehículo donde ustedes andaban, que fuera la persona a quien iban a atacar. Éramos cuatro personas en el vehículo. Dos delante, dos detrás. ¿Qué sucede? Al momento de entrar el arma al vehículo... Estaban completitos ahí. Deben todo lo que ustedes tienen arriba. Lo primero que hace mi amigo es poner el vehículo en reversa y ahí comienza a forcejear, a caminar el delincuente hacia atrás junto con el vehículo. Wow. Obviamente, esa reacción del delincuente viene por el forcejeo. Yo siempre lo he dicho. Si el objetivo hubiese sido hacerle daño a alguien, no lo hacen con la policía de salva. Eran pistolas convencionales con... Pero no era salva porque hay un proyectil que te entró ahí. Pero un proyectil de goma. No fue un proyecto de teploma. Ah, pero entonces no era salva. Era de... Traumática. Exacto. Estamos diciendo aquí que el impacto de bala que recibiste, que nos acongojamos todos, era una bala de goma, una bala de salva. Una bala de traumática. Que por eso le está... No de salva, porque la salva solamente se oye la detonación. Exacto. Esta es la bala de... Traumática. Exactamente. Que es para protestas y ese tipo de cosas. Exacto. Estamos descartando completamente que nada que ver con otro tipo de negocio o el negocio de la criptomoneda o algunos enemigos o competidores quizás. Eso está descartado. Totalmente. Totalmente. Vuelvo a preguntar, ¿el parte policial oficial colombiano lo tenemos o algo aquí en República Dominicana? Solamente tenemos tu versión. Bueno, hay una ficha policial de la Fiscalía de Medellín. Ellos autorizaron mostrar el video porque el video no había salido hasta que yo autorizaron. Están los correos que llegaron hacia mi correo por la denuncia que se hizo, el proceso que se ha llevado a cabo, que no lo he hecho yo porque yo no venía manejando. Quien está llevando el proceso es el compañero mío que es el dueño del vehículo, el que da de reverse, es el que atropella a los asaltantes y él es el que está llevando ese proceso judicial. Ahora bien. ¿Tú no denunciaste entonces? Claro, yo hice la denuncia. Claro, porque obviamente soy testigo. O sea que eso también estás en el braille. No, y eres víctima. Yo creo que para personas como la pregunta que yo te acabo de hacer, tú sabes cómo es este pueblo. Hay una incógnita abierta. Sobre todo, hay una incógnita abierta. Debes hacer un comunicado con esos correos, con esas cosas, para que cierres ese incidente tan amargo que te pasó ahí. Y en ese mismo tenor termina de responderle a gente como macho macho, que de manera profesional, Germán Dominici, que lo tienes al lado ahí, dijo, y yo corroboré con él, que quizás no estás haciendo nada ilegal. Quizás no estás haciendo nada ilegal con tus viajes, con tu vida, que te la merece porque estás fajado de pequeño, pero que políticamente no está correcto por cómo es esta sociedad. O sea, no eres tú que estás mal. Es la sociedad y cómo ve un político. Y Germán hacía ese apunte de que la gente de una vez dice, tú ve a mí, a mí me están esperando y yo me cruzo en una luz en amarillo por cómo yo hablo y por cómo yo soy y por cómo yo vivo. Entonces, ¿piensas tú bajarle? ¿Piensas tú manejarte por qué la sociedad que está dañada y no tú? Mira, cuando yo acepté hacer responsabilidad de mi posición política, lo primero que yo profesaba era que yo iba a seguir siendo yo. O sea, que yo no iba a cambiar ni mi forma de vestir, ni mi forma de recortarme, ni mis presentaciones en las discotecas. O sea, yo no iba a cambiar mi estilo de vida. Obviamente, hay un chequeo a través de las redes sociales de personas que entienden que quizás no han sido bendecidos como tú, que en lo adelante por esa situación sienten que pueden hacerte cualquier tipo de daño. Eso existe a nivel mundial. Hay que tener más cuidado. De cambiar, yo no cambio nada y eso nunca está en la negociación. Pero sí tener un poquito quizás más de cuidado si vas a seguir en el ruedo político porque hay cosas que el contrario y el político siempre tiene contrario, pueden utilizarlo en tu contra y eres tú mismo el que está dando las armas o las municiones. Tú sabes, que es posible que tú no hayas hecho nada malo pero la gente simplemente por envidiar o no tener lo que tú tienes llega a crear cierta demas y a ti. Me ha pasado. No sabes, entonces, ¿sabes qué deberías cuidar un poquito? El publicar estando en lugares ahí mismo es muy delicado. Esa parte por seguridad más o menos ser tan en tiempo real el fronteo que la gente los huibirichibir quiere que le bajen. No le vamos a bajar. No. No le vamos a bajar al fronteo. Llévame muchacho contigo. Le vamos a bajar un poco al momento. Sí. O sea, yo ciertamente estoy en un lugar grabo y lo subo automático. Y es delicado. Ya no lo estoy haciendo. ¿Cuándo te ha buscado por ejemplo este mes en las criptomonedas? ¿Qué ganaste? Dos, tres pesitos. Pesitos no dólares. Sí. Con dos, tres pesitos no se dan de inyectiva. Yo estoy casi casi entrando contigo. Pero yo te estoy esperando desde hace mucho. ¿Cuántos son 3 mil dólares para empezar? Lo que tú quieras. A ti yo te cojo lo que tú quieras. Bray, explícame el negocio de la criptomoneda breve. Rápido, un minuto tenemos. Criptomonedas para Dummies. Rápido, así que lo entienda el pueblo entero. Las criptomonedas son divisas digitales. A través de las criptomonedas podemos obtener grandes beneficios porque se viene a hacer operaciones a través del trading en la baja, en la alta, saber comprar cuando está bajita, saber vender cuando está alta, negocio Forex, pero en este momento con criptomonedas. Y cuando tienes ese conocimiento, cuando sabes desarrollar esa habilidad, yo no lo hago directamente. O sea, yo no opero. Yo tengo un equipo que opera porque yo no tengo el tiempo para operar. ¿Tú eres inversionista? Yo hago fondos de inversiones. O sea, yo hago fondos de inversiones. Tú le quitas a Ileda y le quitas a Eta y tú estás por internet. Crea tu equipo, tu grupo. Ya en este momento está tan avanzada que las personas ya tú la orientas para que hagan su inversión de manera directa sin tener que darle el dinero a nadie. Se habilitan las API que son el acceso para que las personas operen el dinero que ya tú tienes en tu teléfono. O sea, hay un sinnúmero de cosas. Está el metaverso. Por ejemplo, tú ganas por cada persona por ejemplo que entra contigo a hacer negocio. O sea, si nosotros tres decidimos participar contigo, tú ganas por ese negocio que acabas de hacer. Eso es multinivel. Ah, pues es multinivel. No, no, no. Es multinivel. Hay un esquema ponzi. Un esquema ponzi. Un esquema ponzi. Ok, ahora le metí una crema pon a la vaina. Oye ahora. Un esquema ponzi. Eso es el esquema ponzi. Que es ilegal. No ilegal, pero no es debido, no es penalizado. No, es ilegal. Donde se vuelve piramidal el yo usar tu dinero para pagarle a él y el dinero de él para pagarle a ella. Claro. Eso era un telefree, por ejemplo. Sí, el telefree era un esquema ponzi. Existe eso. Ok. Las criptomonedas se prestan. Pero ese esquema ponzi. No es el caso de las criptomonedas. Las criptomonedas se prestan para eso. Se prestan. Pero no todos lo hacen. Las criptomonedas se prestan para todo. Estamos hablando de divisas descentralizadas, que no hay una forma de cómo tú poder rastrear las transacciones de las criptomonedas, porque es descentralizado. Yo te hago un depósito en criptomonedas. Yo tengo un hash que viene siendo mi comprobante de pago que te lo puedo enviar a ti. Sí, un hash. Sí. Un hash. Entonces, ese recibo que yo te envío a ti es para que tú tengas constancia de que yo te envío un dinero. Pero si yo no le tiro una foto a ese recibo, no hay nadie que pueda darle seguimiento a esa transacción. Y no puede ser un tanto inseguro ese negocio. Es inseguro. Se presta para negocios turbios. Es inseguro si no lo sabes trabajar. El que quiere hacerlo turbio yo he perdido mucho dinero. O sea, yo he perdido mucho dinero. Pero has ganado también que te ha quedado. He participado donde me han estafado. Pero dicen que hay que caerse para levantarse. ¿Cuánto has perdido? ¿Cuánto has perdido? Dos, tres pesitos. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo ahí que voy fuera de la ciudad mañana, tengo 100 dólares y yo te lo voy a dar. ¿Cuánto yo me voy a ganar con el 100? ¿En qué tiempo? Nada, porque tú me estás haciendo un ratrero si tú me das 100 dólares. No, espera un momento. Aunque sea 0.50. Venga, acá tú le estás sacando cuarto a toda esta mujer y a ella. Está bien, está bien. Me queda 100 dólares. Está bien. Pero qué ratrero. No, ven ya no. Ven ya mi traga moneda ahora mismo. Es verdad. Te va a dejar. 200 dólares. ¿Cuánto yo me gano? ¿Qué tú haces con 200 dólares? Yo nada. Bueno, escúchame. No, porque ya tú eres rico. Te aqueroció. Escúchame, escúchame. Te aqueroció. Con 200 dólares. Una cena. Tú puedes, vamos a suponer, invertir. Ayúdame. Dime cuándo compro. Mira qué es lo que pasa. Esto funciona también como inversiones convencionales. Ari va a poner un salón de belleza. Tú le vas a invertir a ella 200 dólares para que... No, no, no. Lo voy a perder. Es a ti que te lo quiero decir. Pero... Es un ejemplo. Es un ejemplo. No te desesperes. Deja que te explique. Escúchame. Se hace el más bruto de la cuenta. Que mis 200 dólares solo va a dar un salón a Ari Lech. Pero trate tranquilo. Ok. Escucha. ¿Qué está haciendo, mi amor? Una metáfora para que tú entiendas. Ok. Tú pones una casa de cita. Así te lo explico. Porque así quizá tú entiendes mejor. Exacto. Ahí va cogiendo por ahí. Dale, dale. Vamos a ver. Ella desarrolla el proyecto. Tú decides invertir 200 dólares. El proyecto no le funciona. Tú perdiste tus 200 dólares. Claro. Vamos a suponer. En las criptomonedas hay proyectos que tú decides si invertir o no invertir. Existen proyectos de NFT que vienen siendo los juegos digitales donde tú inviertes y tú dices, ok, yo voy a apostar a que ese proyecto va a funcionar. Pero Wilson lo que quiere saber más o menos el porcentaje de retorno que tiene. Ya yo sé lo que pasó. Ya él me lo acaba de explicar. Déjame invitar a la gente a que ahora vaya a ver el programa que se quede aquí a ver directo al flow con Benja Carolina. Y tengo para decirte que tu ejemplo no sirvió. No sirvió para ti. Me estás diciendo que con 200 dólares una casa de cita a Aris Lady lo voy a perder porque no sabe más tampoco. No. 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 No.